Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lara Cariñano, soy actriz y cantante de Unquillo, Córdoba, y bueno, luego si las quería invitar, a través del link de la Agencia Córdoba Cultura, porque voy a estar realizando mi espectáculo unipersonal. En esta ocasión hemos seleccionado un cuadro que se llama Pasionales y Deliradas. Imagínense, en escena va a transcurrir el momento de mi adolescencia, cuando vivía en Laborde, un pueblo pequeño de la provincia de Córdoba, y con mis amigas teníamos historias y aventuras que queríamos siempre ir más allá. Éramos muy seguidoras de la música, de los artistas, de lo que pasaba en la ciudad, y hay un montón de historias que suceden. Este espectáculo cuenta con la dirección de Alejandro Banegas, la producción de Marcos Prato. En este fragmento va a ser en el espectáculo que realicé en Carlos Paz, en el 2020. Hace muy poquito. Les recuerdo para toda la familia, humor y música, así que no se lo pierdan porque es un lindo momento para compartir en casa. Recuerden, soy Lara Cariñano y espero que nos encontremos a través de la Agencia Córdoba Cultura. Un beso y nos vemos. Adiós. 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 Adiós.